San Rafael Aquí vamos Se le ve Al fondo A Rumiñewe Y aquí vamos por esta parte A la sombra de las palmejas Es Donde Me entrenan los muchachos Del Independiente Ahí se le ve un poquito al Cotopaxi Al fondo A la derecha Muy bien Aquí vamos Son exactamente Las 10 de la mañana Y hemos recorrido Los 10.5 kilómetros Excelente Aquí vamos Lástima Cotopaxi que no se lo ve Pero bueno Seguimos en esta ruta en esta ruta Pues ¿Estas